¡Toma! ¡Nos han destrozado la casa, chicas! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Dios! ¡Sanf! ¡Sanf! ¡Chicos, estamos aquí! ¡La puerta del castillo! ¡Oh, my God! ¡El castillo medieval! La única persona que sabe hacerlo súper rápido soy yo. ¡Atención! ¡3, 2, 1! ¡Oh, my God! ¡Mira, Juan! ¡Vamos a hacer un concurso! ¡Quién haga más que yo! ¡Le regalo una pulsera a Saneuf! ¡Ah, no tengo pulsera Saneuf! ¡Uy, esa cara! ¡A ver, Claudia! ¡Mira yo! ¡Mira yo que deprisa! ¡Parecéis mariposas! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Amulancia! No estamos aquí para hacer retos. Estamos aquí para descubrir nuestra nueva casa. ¿Nuestra nueva casa? ¡No, que es la nuestra de toda la vida! Estamos en el castillo. ¡Me llevan! ¡Uy, me da miedo esto! ¡Es el castillo donde los y tarde vivían antes! ¡Hay una rana! ¡Una rana! ¡No me digas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Oh, my God! ¡Esto me lo está dando! ¡Claudia, vigila! ¡Claudia, vigila! ¡Hay pisadas! ¡Hay pisadas! ¡Mira, de quién serán estas huellas! ¡Y estas! ¡Uy! Si empezamos así con este cachondeo, no vale. Vale, atención, chicos. Estamos aquí porque nos han destrozado la casa. Chicas, han destrozado nuestra casa. ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Aquí está bien! ¿Y esto? ¿Qué haces tú aquí? ¿Está pintado? ¿Y está aquí? Aquí ha pasado algo grave. Y hay como una plataforma aquí. Pero esto no está básico donde nos hemos ido. ¡No! Está nuestra casa como siempre, súper bien, súper acogedora. ¡Con nuestro yaco, sí! ¿Y dónde tenemos a Alma? ¡No me lo puedo creer! ¡Mirad qué cielo! ¡Ay! ¡Vale, ya sé por qué hay este cielo! ¿Por qué? ¡Hay una escoba! ¡Ahí estamos! ¡Hay una escoba! ¡Una escoba! ¿Hacés esta escoba aquí? Chicas, ¿esta escoba? Alma, ¿no habrás sido tú, no? ¿No habrás sido Alma, no? Alma, ¿has visto algo extraño? Yo no sé, pero he visto mucha gente por aquí. Uy, desde que ha visto mucha gente por aquí. ¡Mucha gente! Chicas. ¡Poder! ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho en esta casa? ¿Qué es nuestra casa? ¡Nos han destrozado la casa! ¡Hace un poco equivocado! ¡Nos han destrozado la casa, chicas! ¡No! ¿Por qué? ¡Oh my God, chicos! ¡Chicas! ¡Se ve plan! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Madre mía, pero qué! ¡Hay alguien! No me puedo creer... ¡Mirad el suelo! ¡Alma! ¡Huele! ¡Uy! ¿Pero qué hace esta puerta aquí? ¿Pero quién ha sacado nuestra puerta? ¡Está toda sucia! ¡Y en el aire de mostrana! ¡No tenemos manetas para poder... ¡Nos han robado! ¿Y dónde está nuestra mesa y nuestro billar? ¡Aquí había una mesa! ¡Está aquí! ¡Y un bill... ¡Ay, qué susto! ¡Lo me he pegado! ¡La de la de YouTube! ¡Espera, espera! ¡Nos han intentado robar las manetas! ¿Por qué? ¡No podemos cerrar la puerta! ¡No queriéramos entrar! ¡Y nos han sacado las puertas! ¡Nos... ¡Las manetas! ¡Tampoco tienen! ¡A ver, esto es una broma! ¡Salid de aquí ya mismo! ¡Líganme por ahí! ¡Pera, espera! ¡La cocina está igual! ¡Alma, ¿deces algo extraño? ¡Aquí lo que no hay es nada normal! ¡Eso es verdad! ¡Aquí no hay nada! ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Pero miren! ¡Han pintado! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Miren! ¿Esto qué es? ¡No los enchufes! ¡No están los enchufes! ¡Se han llevado los enchufes! ¡Madre mía, imagina! ¡No hay puerta! ¡No tenemos la puerta! ¡Atención, que acabo de ver! ¡Mirad el lavabo! ¡Está lleno de cul... ¡Hola! ¡Está lleno de pulvo! ¡Qué bonito ha puesto este lavabo! ¡Hola! ¡Ya sé lo que ha pasado, chicos! ¿Qué ha pasado? ¡Nos están reformando la casa! ¡Nos habíamos pensado que la habían destrozado! ¡Pero la están reformando! ¡Claro, por eso están los plásticos! ¡Están aquí nuestras plagas! ¡Porque han pintado! ¡Hola! ¡Eh! ¡Pero ya no están las puertas negras! ¡No me he sentido! ¡Si hubiesen sido ladrones, hubiesen llevado las placas! ¡Uy, las placas! ¡Ay! ¡Yo he visto que no estaban ahí encima y he dicho no puede ser! ¡Hola, qué bonito lo del libro! ¡Uh! ¡Menos más que están mis pimbas ahí! ¡Ay, imagina la recreativa! Chicos, he oído un ruido raro, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acaban de meter ahí en esa puerta! ¡Sí! ¿Lo habéis visto, chicas? ¡Sí! Me ha recordado a... al hombre robónico, al profesor chiflado. ¿Esto no ha sido el hombre robó? ¡Claro! ¡Puede ser, puede ser! ¡Ay, yo no quiero acercarme ahí! ¡Aquí está pasando algo raro! ¡Hola! ¡Hola, mira las escaleras! ¡Mira, lo podemos llamar! A lo mejor si lo llamamos... ¡No, no, no! ¡Mira las puertas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Mirad! ¡Hola, nuestras placas! ¡Oh, my God! ¡Ah, la mesa! ¡Vamos arriba a ver las habitaciones! ¡Escalera! ¡Escalera! ¡Oh, my God! ¡Pero está todo manchado esto! ¡A ver, chicos! ¿Estáis viendo nuestras reformas antes de...? Esto es súper en primicia. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uno, qué bonito! ¡La habitación de Claudia! ¡Oye! ¡Madre mía, Claudia! ¡Ulo, pero mira qué cama más grande! ¡Hola, Claudia! ¡Se casa más grande la cama! ¡Qué mesitas más bonitas! ¡Hola, cómo mola esto, ¿no? ¿Cuántos funcos...? ¡Oh, y aquí detrás tienes...! ¿Pero cuántos funcos tienes, Claudia? ¡Qué molón! Oye, yo voy a ver la habitación de... ¡Qué bonito la Digiselle, ¿no? ¡Es súper bonito! ¡Mira, tampoco tengo cuantas aquí! Oye, ya han puesto esto por aquí. ¡Qué bonito! ¡A ver! ¿Me estás dando cuenta? ¡Oh, my God! ¡Es igual! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita es! ¡Qué color ropa! ¡Oh, my God! ¡Ropa! Vale, estáis viendo las nuevas habitaciones de Digiselle y Claudia, que son súper bonitas. ¡Lo enseñaremos con más detalle! ¡Lo enseñaremos con más detalle! ¡Darle like ahora mismo! Si queréis un home tour de cuando se haya acabado toda la reforma de la casa, que está quedando preciosa. ¡La oficina! ¡Qué bonito la oficina! Oye, me parece... A ver, enciendo. ¡Qué bonito! ¡Y mira, las caricaturas! ¡Qué bonita! ¡No me parece! ¿En qué vídeo pueden ver esto? ¡Ah, ese! ¡Hola, qué bonitas! ¡Mira, Claudia! ¡Guau! ¡Es igual! A ver, ponte... Mírame, miradla. Y miradla. Se me cae aquí, miradla. Se me cae aquí, miradla. Los vistes más juntos y no sabía qué. Es que se te han separado un poco, ¿eh? No, y estos no se me habían caído. Ah, y a ver tú, Giselle. ¿Normal, normal? Ah, no. Pero ahí no tenía braques. Es verdad, y aquí los tienes. No, no tenía braques. Oh, my God. Me encanta el estudio. ¿Cómo está quedando, eh? No, faltando todavía cosas. ¡Qué bonito! A ver, vamos a ver ahora la habitación de... ¡Oh, oh, qué bonito! Bueno, esto más o menos está igual, ¿eh? ¡Eh! También han cambiado la mesita. Las mesitas, qué bonitas. ¡Y todas las habitaciones! Oye, es una pasada, ¿eh? Voy a ver más por aquí el baño de Giselle y Claudia. ¡Madre mía! ¡Es de color azul! ¡O turquesa! ¡O turquesa! A ver, a ver, a ver... Vale, vale, esto no hay luces aún. ¡Haremos un home tour próximamente con el ciclo terminado! ¡Madre mía, qué bonito! ¡Me encanta porque está quedando súper bonita! ¡Qué bonito! Con la tele, qué bonito. Mira, mirad desde aquí, qué bonito se ve. Chicos, tengo muchísimas ganas de ver cómo termina esta reforma porque es precioso. ¡Mira aquí! ¡Oh, my gosh! ¡Ah, mira, han cambiado todo esto! ¡Es que esto era... ¡Por ahí, chicas! ¿Dónde? ¡Mira! ¡Se ha metido la puerta esa otra vez! ¡Sí! ¡Oh, my gosh! ¡Pero quién es! ¡No lo sé! ¿Pero quién es? Pues vamos... ¡Vamos a ver el gato! ¡A ver, a ver, espera un momento! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, my gosh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Vale, chicos. Esto... Esto nos lo acaban de poner ahora mismo porque antes no estaba y ha sido la persona que se ha metido por allí. ¡Claro! Vais a ver el nuevo libro de las ratitas. ¡Es el bosque de las hadas luminosas! ¡Alma, es hada! ¡Hala, qué bonito! Y estoy aquí, le dices... ¡Ay, que hay un... ¡Hay hadas! ¡Me parece increíble, eh! ¡Oh, no, no! Por favor, dadle like ahora mismo. Si os gustaría un buen like, porque nos lo merecemos. Si os gustaría un sorteo de cinco libros de las ratitas. ¿Qué? Sí, cinco libros de las ratitas por toda la península. Por toda la península. ¡Y Andorra! Hombre, por toda la península, no, por toda Europa. Toda Europa. Si queréis un sorteo, quiero ahora mismo like y todo el mundo que no esté suscrito a este vídeo, suscribiros, por favor. Y mirad like. Y lo vamos a hacer de verdad. Espera, mirad. ¿A cuántos veces tiene que llegar este vídeo? 100.000 likes. 100.000 likes. 500.000. No, 100.000. Tiene que ser 100.000 likes. Vale, 100.000. Vale, ok. Y vamos a sortear cinco libros de estos. El último. El último es el más especial. No, dedicado a la persona. Y con un mensaje. Es especial. Chicos, creo que tenemos que descubrir qué hay ahí dentro. Claro. Vamos, vamos, silencio. Vamos a descubrirlo, pero tenemos que ir muy sigilosamente. Vamos. No podemos hacer nada de ruido, ¿eh? A ver, un momento. Es que por aquí nos está costando mucho para entrar por la puerta, ¿eh? Chicas, ¿cómo va? No puedo pasar. Uy, no podemos pasar. ¿Cómo ha entrado por aquí? ¿Y por allí? Vamos a mirar por allí. Vamos a dar la vuelta. Oh, my God. Estoy viendo, mirad. Oh, my God, chicos. Mirad, ¿oís? Está por ahí dentro. Lo que pasa es que no se ve. ¿Lo habéis visto o no? No, no. Vamos, vamos a entrar por allí. Corre, corre, corre. Oh, my God. Vale, chicos, no nos imaginamos quién hay. Yo creo que es el profesor científico. O el doctor Romón, Nick. A ver, un momento. Uy, que nos vamos a manchar de pintura. Alma, tú no puedes pasar. A ver, a ver, a ver. Tú no puedes pasar, Alma. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Hola? Hola. ¿Quién hay ahí? ¿Quién es? Allá, ¿quién? Allá, ¿quién hay? A ver, a ver, a ver. Sí, a ver. ¡Ah, que viene! Chicos, aquí tenéis los cinco libros de las ratitas. ¿Pertendéis que dar like y suscribiros? ¡Ah, ja, ja, ja!